Un gobierno de izquierda o de derecha, la continuación o cambio del acuerdo de paz con las FARC y una economía de mercado o estado benefactor, son solo algunas de las interrogantes que este domingo se definirán con el ganador de las elecciones presidenciales en Colombia. Luis Guardia amplía. El nuevo presidente tendrá que decidir si sigue avanzando en esa línea de endurecimiento y de avanzar en un bloque regional que aísle a Venezuela. Iván Duque y Gustavo Petro, dos tendencias diferentes, separados 180 grados ideológicamente el uno del otro. Este domingo se definirá cuál de ellos es el próximo inquilino de la Casa de Nariño. Se trata en mi caso de apoyar un proceso de paz que considero indispensable para que Colombia pueda salir adelante. Yo creo que todos pretendemos disfrutar de todas las cosas que Colombia nos ofrece, de todos los recursos, pero bien administrados. Todas las principales encuestadoras sugieren que Duque estaría adelante en la intención de voto. El margen de ventaja varía entre 18 y 6 puntos porcentuales. Cifras que reflejan como promedio una correlación con lo ocurrido en la primera vuelta, cuando el candidato del Centro Democrático se alzó con poco más del 39% del voto, contra un 25% logrado por Petro. Simulando los datos de las encuestas, la probabilidad de una victoria de Duque este domingo sería de un 80%. Seguiremos en esta campaña de principios, de decencia, de propuestas. Duque es apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe, quien ganó las elecciones de 2002 y 2006 en primera vuelta, con votaciones récords en la historia del país sudamericano. Su discurso, centrado en el incremento de la ofensiva contra la narco guerrilla de origen marxista, siempre tuvo el apoyo ciudadano. Y en 2016, contra todo pronóstico, fue el actor protagónico de la victoria del no en el plebiscito por la paz. El rechazo de los colombianos al proceso orquestado desde La Habana y secundado por el presidente Santos y la FARC. Según muchos analistas, la enseñanza está clara. El pueblo colombiano detesta cualquier elemento que tire a la izquierda socialista. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo de Venezuela hasta que brille el sol de la democracia. Álvaro Uribe es el gran elector de Colombia. Y digamos, si uno mira, es una persona que tiene un liderazgo muy grande políticamente, tiene una cauda electoral muy grande detrás de él. Los colombianos, según los sondeos de opinión, tienen tres preocupaciones centrales. La corrupción y la regeneración, la paz y la seguridad y la economía. A eso se añaden las inquietudes relacionadas con Venezuela, como espejo del deterioro de un sistema. Lo que sin lugar a dudas, desfavorece significativamente al candidato de la izquierda debido a sus nexos de ideales con el castrochavismo. Es nuestra tarea histórica el llevar al campesinado de Colombia a ser clase media. Colombia vivirá este domingo una fiesta. Independientemente de su filiación política, el derecho a poder votar libremente por el destino de su país es la principal virtud de la democracia. Luis Guardia, Martín Noticias.